¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. ¡Hola, Richard! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Pero muy bien, feliz de estar acá. Y hoy tengo un tema que me encanta, subrogación de vientre. Vamos a hablar de ese tema. Bueno, también vamos a hablar de todo lo que es los avances que ha habido en HIV. Porque hemos encontrado noticias que hay gente que se ha curado, a pesar de que todavía seguimos en casos crecientes. Y vamos a hablar también del tema del aspecto autista. Bueno, interesantísimo todos los temas. Muy interesante. A verlo. ¡Arrancar! Bueno, Richard, estamos con la doctora Marisa Geller y ella es especialista en medicina productiva y vamos a hablar de qué pasa cuando se gesta un bebé tuyo en otro vientre. ¿Es algo así? Sí, exactamente. Sí, es la gestación por sustitución, que es cuando una gestante, que sería una mujer, lleva adelante un embarazo para otra persona o otra pareja, que en realidad son los que tienen el deseo procreacional, es decir, los que van a ser los padres de ese bebé por nacer. Perfecto. Eso es de una última década. ¿Cuánto hace que se siente? Sí, en Argentina se hará hace 15, 20 años, muy tímidamente ahora, cada vez se hace un poco más. Pero sí, es verdad que no se venía haciendo hace mucho. Aparte, para generar esto, primero tuvo que aparecer la fertilización in vitro y poder generar el embrión para poder transferirse en el útero de otra mujer. Con lo cual, todo esto no lleva tanto tiempo. Pero bueno, cada vez se ve más. ¿En Argentina es totalmente legal, diríamos, o hay algunos condicionamientos, diríamos, para poder hacerse? Sí, por ejemplo, en Cava, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bebé puede nacer ya directamente con el documento, ya sale del sanatorio, directamente con ese documento, con los padres. Con la identidad sería de los padres biológicos. Exactamente. Claro, los que tuvieron el deseo procreacional y no a nombre de la gestante. En otras provincias, en realidad hay que judicializarlo, pero sí, se puede hacer. Es decir, que es algo legal, pero no es tan automático ni tan fácil como por ahí otras técnicas de medicina reproductiva. Saliendo de lo legal, yendo a lo físico del bebito, ¿el bebito sale con los genes de los papás? En realidad depende, porque... O de la persona que tuvo también el embarazo en su cuerpo. Es una excelente pregunta, porque lo que es importante es que la gestante no aporte los óvulos. Pero eso no significa que no se pueda hacer una ovodonación. ¿Por qué? Porque tal vez los que tienen el deseo procreacional, esa mujer, que puede estar sola o en pareja, tal vez ya sus óvulos no están en condiciones de poder generar ese embrión y tienen que recurrir a una ovodonación. Pero eso no significa que no pueda ser madre, no pueda tener el deseo procreacional y no vaya a ser la madre de ese bebé que nace. Entonces, la realidad es que los genes no son los determinantes de quiénes son los padres. Porque si uno hace, por ejemplo, una ovodonación que lleva adelante el embarazo en su propio cuerpo, pero los óvulos no los aporta la mujer que está embarazada, en realidad el bebé que nace está inscrito a nombre de ella, porque la ley dice que los chicos que nacen de ese vientre van a ser hijos de esa mujer. En el caso de la gestación por sustitución, se hace un acuerdo entre partes, se firma un consentimiento del deseo procreacional de aquellos que van a ser después los padres de ese bebé. Pero el ADN y la genética no tienen nada que ver acá. Perfecto. ¿Y qué hacen que una mujer, digamos, no pueda llevar adelante el embarazo? Y puede ser o que no tenga útero de nacimiento o que lo haya perdido el útero por distintos motivos, o porque en su embarazo anterior tuvo alguna complicación y perdió el útero, o porque en alguna cirugía perdió el útero. Bueno, distintas razones por las cuales no tenga útero, o tal vez esa pareja son dos hombres, entonces no hay útero, o es un hombre solo. O sea que hay distintas razones por las cuales, al no haber un útero, tenemos que ir a una gestante que es la que va a llevar adelante ese embarazo. Como a veces no hay óvulo, entonces hacemos sobodonación, o no hay semen, entonces recurrimos al semen de banco. Bueno, en este caso particular hay un problema por el cual no tenemos útero, entonces tenemos que recurrir al útero de una gestante. ¿Qué pasa cuando los papás son dos masculinos y los dos quieren aportar el semen? Y en realidad, o sea, el embrión se forma con el óvulo y el espermatozoide. A veces, como estas técnicas, tenemos muchos óvulos que ponemos a fertilizar, a veces se ponen de acuerdo y la mitad se fertiliza con un semen y la otra mitad con el otro, pero después se decide cuál es el embrión que se va a transferir. Pero bueno, a veces pasa que no deciden quién es el padre. Y lo deciden ellos, en realidad, como todo. Si después se puede analizar o no, digamos. Sí, o bueno, nosotros, en realidad, que ellos no sepan, no significa que nosotros no seamos en el laboratorio, se sabe perfectamente de dónde viene el semen. Si ellos lo quieren saber, se dirá, y si no lo quieren saber, no se les dirá. Perfecto. Como cuando uno hace una ecografía y contame si es varón o si es nena, algunos quieren saberlo y otros no. Bueno, es lo mismo, nosotros manejamos la información de acuerdo a lo que los pacientes quieran. Y ese útero, digamos, que falta, que se busca la persona, digamos, ¿esto se abona a esa persona o se lo tiene que hacer de voluntad de la persona? La realidad es que nosotros nos ocupamos de la parte legal en el sentido que haya un acuerdo entre partes y haya un consentimiento. Después el acuerdo entre partes, entre ellos, la verdad es que no nos metemos nosotros. Probablemente le van a pagar porque una mujer tiene que llevar adelante un embarazo con el lucro cesante que se representa, después el posparto, no es lo mismo. Si, tenés un riesgo, tal vez también. Exactamente. Entonces, es un acuerdo entre ellos. La verdad es que nosotros tenemos una clínica de fertilidad donde hacemos los tratamientos. Después ni conseguimos a la gestante ni nos ocupamos del acuerdo que tienen entre ellos. Si nos ocupamos, que la parte legal esté cubierta. También hay psicólogos involucrados, tanto para la gestante, como tal vez por la gente que vive con ella, si tiene hijos, marido, etc. Y también psicólogos para nuestros pacientes, porque bueno, hay que llevar adelante todo esto. Y tanto la abogada como la psicóloga son los que nos van a decir, si esto está ok, vayan para adelante y hagan el tratamiento. Ah, sí, puede ser que haya parejas que no pueden, digamos, o personales, individuales, lo que sea. Sí, nosotros tenemos como un protocolo muy estricto que cumplir con un montón de requerimientos donde primero van con la psicóloga y con la abogada y una vez que eso está cubierto hacemos el tratamiento, que ahí sí estimulamos la ovulación, sacamos los óvulos, los juntamos con el semen, generamos los embriones. Una vez que se generan los embriones, estudiamos genéticamente los embriones para transferir embriones que son cromosómicamente sanos. Transferimos un embrión que en este caso, a diferencia de una fertilización in vitro común y corriente, se lo transferimos en vez de a nuestra paciente, a la gestante. Por eso toda la parte legal y psicológica se hace antes y después la parte médica es como la que siempre hacemos con la diferencia que transferimos en otro útero. La voluntad sola no cuenta, o sea que hay que tener todo el proceso bien aceitado. Y otra pregunta, si hay un familiar que quiere colaborar y quiere decir, bueno, una mujer de la familia, dice yo, si estoy en condiciones físicas, podría ser el... Sí, la realidad es que lo que dice la ley es que tienen que ser conocidos, no tienen por qué ser familiares, o sea, no es condición sine qua non, pero puede ser un familiar. Pero puede ser familiar. Sí, puede ser familiar, sí, sin ningún problema. ¿Hermana, tía, lo que sea? Totalmente. Nosotros tenemos algunos requisitos que no tienen que tener más de cierta edad, no tienen que tener más de tantas cesáreas anteriores, tiene que tener algún hijo sano, le pedimos que le paguen la prepaga y que le paguen un seguro de vida, o sea que tenemos todo un protocolo para seguir, o sea, es algo factible, es algo realizable, que tiene que seguir determinadas características que, bueno, que son básicas como para que se pueda llevar adelante. ¿Hay alguna incompatibilidad sanguínea, digamos, de grupo sanguíneo? No, en realidad lo tenemos en cuenta y, bueno, sabemos que si la mujer es negativa y el bebé sale positivo, tenemos que después aplicar una cierta medicación para que después no haya incompatibilidad RH, pero es igual que cualquier embarazo. Exactamente, totalmente. Bueno, Marisa, muchas gracias. Un placer. Bueno, muy bien, hola Milagro, estamos con la licenciada en Psicología de Milagro Sano y vamos a hablar del trastorno autista, el síndrome del trastorno autista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué se trata este síndrome? Bueno, en realidad es una condición que surge en determinados momentos del desarrollo, generalmente en la infancia, en la primera infancia, y es una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y que, digamos, interfiere en el modo en que nos comunicamos y en la forma en que nos relacionamos con los demás. O sea, las personas sí que presentan esta condición, presentan desafíos al momento de interactuar y de vincularse con otras personas. También presentan muchas veces actividades, intereses restringidos y un patrón conductual muchas veces rígido y repetitivo. Digamos, la comunicación social, que es uno de los desafíos más importantes, digamos, al momento de poder interactuar, muchas veces se pone en juego en la dificultad para poder decodificar normas y reglas sociales que guían las conductas. Hoy por hoy hablamos de un espectro, digamos, generalmente los síntomas aparecen en la primera infancia, por eso hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, sin embargo, sabemos que muchas personas adultas presentan esta condición y actualmente estamos recibiendo muchas consultas referidas a personas que se sienten identificadas, que en determinados momentos del desarrollo, si bien han necesitado apoyos, han podido atravesar las adversidades de la vida o han podido tener recursos para poder sortear estas dificultades que presentaban y que en el momento en que, digamos, las demandas socioeducativas o ambientales exceden sus propios recursos, es ahí cuando aparece, digamos, este desafío para poder, digamos, llevar una vida plena, digamos, basada en los intereses, digamos, en los valores, digamos, de cada una en particular. ¿Y a qué edad se puede diagnosticar? Hay niños que, digamos, los primeros síntomas aparecen a muy temprana edad, digamos, esto puede aparecer antes del año, digamos, generalmente las preocupaciones de los padres están relacionadas con la falta del desarrollo del lenguaje, o con determinados comportamientos, cuando uno como padre muchas veces compara, digamos, el comportamiento de sus hijos con otros niños, digamos, ¿sí? O con los hermanos. Exactamente. Esto que me preguntaste puede ser que ya a temprana edad, por ejemplo, a los 12 meses, pueden aparecer algunos rasgos. De todos modos, digamos, según, digamos, el diagnóstico se lleva a cabo a los dos años de edad. Sí, se podría hablar claramente del diagnóstico. ¿Hay distintos grados de autismo desde este síndrome? Sí, por supuesto. Hoy por hoy hablamos de un espectro, digamos, que está relacionado a diferentes grados de habilidades, digamos, de desafíos, y de grados de capacidad funcional, ¿sí? Podemos hablar de personas, digamos, que pueden llevar una vida, digamos, normal, podríamos decir, ¿no? Con un apoyo mínimo, y solamente quizá podrían necesitar algún apoyo, digamos, en algunas cuestiones básicas, digamos. Algunas cuestiones... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, digamos, para conseguir un trabajo, digamos, ser acompañados, digamos, en cuestiones de la vida que no requieran mucho apoyo, digamos, ¿sí? Que pueden estar relacionados con algún encuadre terapéutico basado en habilidades sociales, digamos, en algún apuntalamiento, digamos, quizá en algún rasgo, digamos, que necesite ser, digamos, abordado para llevar una vida plena. En cambio, otras personas necesitan ayuda sustancial, por ejemplo, para atarse los cordones, digamos, para poder hacerse un desayuno, digamos, para poder... Depender de las capacidades que tenga afectada. Exactamente. Digamos, ¿sí? ¿Y esto se puede ir trabajando y se puede revertir? Digamos, sí, por supuesto que se trabaja, digamos, es una condición que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, digamos, si bien hay casos donde hay personas que no cumplen los criterios diagnósticos, este, luego de un tratamiento, la realidad es que, digamos, es una condición crónica, ¿sí? Sin embargo, con el tratamiento, digamos, el tratamiento es un factor protector, digamos, hoy por hoy, el tratamiento es, digamos, es terapéutico, es educativo, este, y por supuesto que ayuda a las personas a que puedan, digamos, valerse por sí mismas. Totalmente, a soltar los desafíos, digamos, o poder... Se pueden casar, Pero por supuesto, por supuesto hay muchas personas que sí, digamos, otras personas que, bueno, requieren apoyos más sustanciales, digamos, para poder llevar una vida autónoma, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy creemos claramente en esto, digamos, en la necesidad de poder acompañar a las personas que necesitan esos apoyos, este, para, bueno, acompañarlos en llevar una vida, digamos, ¿no? ¿Y puede ser que tengan alguna capacidad disminuida, pero tengan alguna otra capacidad sobrevalorada, digamos? Sí, cuando hablamos de, en realidad, del espectro del autismo, vemos que, digamos, las capacidades son dispares, digamos, distintas, ¿no? Las personas con síndrome de Asperger, que sería, digamos, un, digamos, una condición dentro del espectro leve, ¿sí? son personas que tienen un coeficiente intelectual normal o superior a la media, este, y bueno, y tienen muchas habilidades, por supuesto, sí, este, pueden trabajar, este, llevar, de hecho, tienen capacidades cognitivas, este, que quizás los neurotípicos no las tenemos, o no los tienen, ¿no? que tienen que ver con la capacidad de sistematización, con la capacidad de poder focalizar una tarea, de una manera más auto... Sí, o recordar ciertas cosas en forma repetitiva, que por ahí no... Sí, exactamente, sí, sí, por supuesto, de hecho, bueno, yo coordino un taller de adultos con autismo, donde cocina, hacemos chipá, y los chicos tienen, son emprendedores, digamos, y con los apoyos que ellos tienen, digamos, pueden llevar, tener un trabajo, digamos, independiente. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, vamos. Bueno, Verónica, vamos a hablar hoy de todos los nuevos avances que hay en el campo del HIV, esta enfermedad que hace tanto tiempo que afecta al mundo, y por eso hemos invitado a la doctora Natalia Laufer, que es infectóloga. Buenas, comandante. Hola, Natalia, bueno, hemos visto que una enfermedad que se ha transformado en una enfermedad crónica. Exactamente, es una infección que a lo largo de los años se han desarrollado tratamientos que hoy permiten que las personas no tengan ninguna complicación asociada al daño que produce el virus en el cuerpo, que es que destruye las células del sistema inmune. Entonces, con los tratamientos se logra evitar que el virus se replique y entonces eso no se produce, y las personas pueden tener una calidad de vida como si no tuviesen la infección, pueden por ejemplo mujeres tener hijos sin el riesgo de transmitir la infección a sus hijos. pueden también ahora se está promocionando lo que es que las personas que están en tratamiento y mantienen que el virus totalmente controlado, lo que se dice que tiene una cara viral indetectable, no transmitirían la infección a sus parejas sexuales, que es este concepto de indetectable e intransmisible, o sea que los avances han sido enormes. ¿Y qué otro tipo de avances ha habido con respecto a los tratamientos? ¿Son más prolongados? ¿Las personas disminuyen la medicación? ¿Son menos costosos? Por suerte, digamos, los tratamientos en nuestro país los reciben todas las personas que estén viviendo con el virus, o sea, o a través del Ministerio de Salud, o a través de sus prepagas, o sea que eso no es un problema, el acceso es universal. Los tratamientos han ido, pasaron de tal vez 18 pastillas a una sola pastilla por día, todavía siguen siendo tomas diarias, pero se está pasando a tal vez inyecciones cada 2, 6 meses, eso es a lo que se está avanzando. Pero claramente pasamos de tratamientos con muchos efectos adversos, muchas pastillas difíciles de tolerar, a una sola pastilla por día. También hemos escuchado que por ahí ha habido curas en algunos pacientes. O sea, ¿se revierte? Lo que pasa con el virus es que el virus entra a nuestro cuerpo y se integra a nuestro propio ADN. Este es el problema por el cual el virus no se puede curar. Estos cuatro casos que hubieron de cura fueron, el primer caso fue el paciente de Berlín, siempre se los denomina por el lugar donde o nacieron o fueron tratados. El paciente se llama Timothy Brown, falleció en el 2020, pero por una complicación de una enfermedad oncomatológica. Él tenía esta enfermedad, una leucemia, un linfoma. Como no respondió a la quimio, se le hizo un trasplante de médula. Obviamente un trasplante de médula no es algo que uno pueda hacer a toda la población, a todas las personas que viven, pero en este caso se le trasplante una médula que tenía una mutación genética que le falta como la llave para que el virus entre a las células. Y después del trasplante el virus desapareció. O sea, se hicieron varios tratamientos y después no volvió a aparecer el virus. Entonces ese fue el primer caso de cura. Después está el paciente de Düsseldorf, el paciente de Londres y ahora recientemente la paciente de Nueva York, que todos cumplen esta misma... Tenía una enfermedad, o sea, un cáncer de la sangre, no respondían a la quimio, se les hizo un trasplante y después de ese trasplante no vuelve a aparecer el virus. Y hay dos casos que uno lo reportamos nosotros el año pasado, que es una paciente de la Ciudad de Esperanza, que naturalmente consiguieron lo mismo por alguna respuesta de su sistema inmune que todavía estamos estudiando. O sea, que son seis casos en millones de personas. Pero es algo que nos permite pensar que la posibilidad de la cura existe. Obviamente estamos muy, muy lejos de eso, pero bueno, es un cambio de ser una sentencia de muerte a pensar que puede existir la cura. ¿El COVID tuvo algún impacto diferencial sobre la gente con HIV? Al principio se pensó que iba a ser mucho peor. Como COVID tuvo mucho que ver con la respuesta del sistema inmune exagerado, al parecer esta condición de tal vez que las defensas sean o estén alteradas para abajo hizo que no sea más grave en las personas que viven con el virus. Pero eso es particularmente las personas que toman tratamiento. En aquellas que no lo toman, sí tal vez tienen una peor evolución o tal vez o peor respuesta a las vacunas. Pero en términos generales no hubo diferencias con la población en general. Dos preguntas en una. Se siguen viendo muchos casos nuevos. Sí. ¿Sí? Y falta todavía concientización en el cuidado, en el uso de preservativos, todo eso. Lamentablemente no hay buenas campañas o no hay campañas de uso de preservativos en los últimos años. Yo estoy viendo muchos casos en adolescentes, en chicos que tienen la edad de mis hijos y es como que llaman la atención porque toman anticonceptivos pero no piensan en el uso del preservativo. Creo que, todavía lo hablábamos, en las series tampoco se habla de estos temas o no se hace hincapié en la necesidad de utilizar preservativos. Es que se le perdió el miedo, diríamos. Sí, se perdió el miedo. En otras generaciones teníamos más miedo. Exactamente. Creo que el miedo te hacía conciencia. También al no hablarse, también vemos muchísima sífilis. O sea, hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces es un tema del que hay que seguir hablando. Existen distintas medidas de prevención. El preservativo, la profilaxis preexposición, que es tomar esta medicación para HIV antes de exponerse, que se utiliza en poblaciones muy expuestas. Por ejemplo, hay los que son los colectivos de hombres que tienen sexo con hombres que deciden tomar diariamente la medicación para disminuir el riesgo de contagiarse. Y la otra pregunta era el tema de cómo respondían los pacientes y la adherencia a los tratamientos. Obviamente, por lo que decís vos, al bajar la cantidad de comprimidos diarios seguramente mejoró, pero porque vemos mucho en las farmacias que la gente no viene a buscar la medicación mensualmente. Entonces, eso es ese. Sí, sí, hay bastante. Ese es uno de los temas por lo cual, digamos, la población de personas o las ONG que están viviendo con el virus o que están infectadas porque se va cambiando la terminología. Ahora hay como, se están dejando de usar viviendo con el virus y no infectadas con VIH o HIV. Ellos demandan la cura por esta necesidad de, o sea, o esta obligación de tomar diariamente una medicación. Y eso hace difícil, siempre, todos sabemos que tomar algo diariamente se nos complica. Y hay poblaciones que especialmente tienen dificultades, que no tienen acceso, que se les complica ir a buscar la medicación. Adolescentes, personas que además son usuarios de algún tipo de drogas que les dificulta su adherencia o de alcohol. Hay distintos grupos que se les vuelve más complicado. Sobre todo, también hay que pensar en esto, en la dificultad de poder ir a veces a buscar la medicación, aunque en muchos lugares se la da por dos meses, por tres meses. Pero bueno, implica, para responder al tratamiento y que sea efectivo hay que tomarlo diariamente. Y si no, la persona tiene todas las sintomatologías. Claro, si uno no lo toma bien, se puede generar resistencia. O sea, que las drogas que vos estabas usando ya no te sirvan y tengas que pasar a otras más complicadas, a más comprimidos, a esquemas más complicados. Sí, pero estás muy dispuesto a todas las infecciones. Hasta hongos comunes de la población que terminan falleciendo debido a esa micosis. Tuberculosis hay mucho. Tuberculosis, sí. Por eso es muy importante el tema del tratamiento. Sí, hay que tomar conciencia. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias. Bueno, ya volvemos. Simons, descansa en primera clase. Bueno, hoy vamos a ver cómo a través de la alimentación podemos ayudar al tema de la visión, ¿no? Exacto. ¿Qué alimentos, qué nutrientes mejoran nuestra visión? Son muchas las afecciones que afectan nuestros ojos y hay ciertos nutrientes para mejorar. Muchas veces tenemos afecciones como, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, retinopatía, diabética, cataratas, glaucoma. Y hay ciertos nutrientes que evitan la oxidación también por la edad, por ejemplo, en nuestros ojos. ¿Qué alimentos son esos? Por ejemplo, el omega-3. El omega-3 es una grasa saludable que la encontramos en pescados, en salmón, en atún, en merluza. Lo que hace es ayudar al tema de la sequedad ocular y también la inflamación de los párpados. También tenemos lo que sería la vitamina C, encontrada, por ejemplo, en los pimientos, en el tomate, en el kiwi, que muchas veces no lo saben, pero es muy rico en vitamina C. Estos también tienen un antioxidante que ayuda a todo lo que sería el tema de la cataratas, a la recuperación. Por lo tanto, si salimos de un post quirúrgico, priorizar la vitamina C. Y también tenemos antioxidantes de lo que serían las frutas. Frutas y verduras también son muy ricos. Por ejemplo, los arándanos, consumir más o menos media taza de arándanos. Y también lo que serían los vegetales color naranja. Todo lo que sería zanahoria, tomate, calabaza, tienen beta caroteno. Esto lo que hace nuestro cuerpo es transformarse en vitamina A y también ayuda a la recuperación de lo que sería la visión y evitar la oxidación. Cuando vos decís recuperación, digamos, ya estamos hablando de una persona por ahí que ya está con un problema. Pero si consumimos esto prematuramente, también me imagino que retrasamos. Sí, sí, exacto. Evitamos que ese cuadro empeore o, como te decía, el tema de la oxidación de las células. Por lo tanto, estos nutrientes deberíamos priorizarlos. ¿Y la absorción de estos nutrientes, digamos, a lo largo de la vida va cambiando o más o menos están siempre igual? No, no. Siempre el tema de la absorción es igual. Hay que manejar las porciones, cuatro o cinco, preferentemente de estos vegetales por día, tanto adultos o edades jóvenes, por ejemplo. Es difícil esto de hacerle comer a los niños, ¿no? A veces, pero... Claro, pero más que nada las personas adultas ya por degeneración en lo que serían las células oculares tienen como este tipo de patologías, por eso hay que priorizarlos en adultos. Y es lo mismo, pueden ser cocinados o crudos, digamos. ¿Es igual o es preferible, por ejemplo, el caso de zanahoria, el caso de tomate, que sea crudo mejor? No, no. Puede ser cocido o crudo. Eso no importa, no modifica el tema de la absorción. Pero sí, como digo, omega-3, vitamina C y beta-caroteno en los colores naranja. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias, Marlene. A vos, gracias. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá te ama. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular programón, ¿eh? El de hoy. La verdad que sí. Yo creo que lo más importante es cuidarse, que los adolescentes se sigan cuidando de todas las enfermedades. Sí, la transmisión sexual es... Es una deuda pendiente todavía. Sí, sí, tenemos que tener un poquito más de campaña, hasta que desde aquí ponemos nuestro granito de arena, porque realmente hay que tener conciencia. Sí, bueno. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos la próxima? Dale, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!